El día de hoy queremos platicar contigo sobre cinco tips que normalmente nos gustaría que los ejecutivos entendieran para fortalecer sus iniciativas y su sistema de mejora, es decir, para que promuevan que haya más mejoras y normalmente está asociado a que tengan más equipos, equipos de mejora de diferentes tipos, colores y sabores. Sin embargo, es precisamente este equipo ejecutivo, directores, gerentes, que no entienden cuál es su verdadero rol en términos de cuáles deberían de ser algunas de las mejoras que ellos deberían de hacer, que van a facilitarle trabajo al otro 80% de la organización en términos de iniciativas de mejora. Entonces, el día de hoy queremos hablar contigo sobre la importancia de poder traducir muy bien el rol que hace una persona en piso y cómo está alineado a los indicadores del negocio. Porque siempre estamos solamente pidiendo que reduzcan costos, que mejoren la seguridad, que aumenten la productividad. Pero ese métrico no está en las unidades del trabajador o de la persona que está todos los días en su rutina diaria. Por otro lado, es muy importante que veas que la mejora continua es un sistema. No es nada más hacer proyectos. Yo te recomiendo que veas nuestro webinar en donde hablamos la diferencia entre una cultura de mejora y una cultura solamente de hacer proyectos. Y vamos a llevar la discusión a otro nivel, vas a ver. Entonces, ¿cuál es nuestro primer tip? Nuestro primer tip tiene que ver con el despliegue de los indicadores. En la teoría de sistemas o en un enfoque sistémico, pues cada persona o cada área, cada proceso, cada departamento, podríamos decir que son individuos o son agregados que tienen relaciones entre ellos, en este caso pues en la cadena de valor, pero que no es suficiente con optimizar nada más las relaciones con un enfoque de proceso, sino que tienen que estar interactuando para el cumplimiento de un propósito común. Y entonces, donde no le dedicamos tiempo como ejecutivos, es a decirle a cada uno de los diferentes niveles de la organización, vamos a pensar que sean los directores, los gerentes, las jefaturas, las supervisiones y la operación. Pueden ser administrativos o pueden ser de manufactura o pueden ser de logística, pero vamos a pensar que tienes cuatro niveles, cuatro o cinco niveles. Entonces, ¿cómo garantizas tú que lo que arriba se llama rentabilidad? ¿Cómo se llamaría en el segundo nivel? ¿Cómo se llamaría en el tercer nivel? ¿Y cómo se lo vas a explicar el término de rentabilidad a la operación? La operación no maneja números en general basados en finanzas. Ellos estarían manejando temas como son calidad, reducción de defectos, reducción de devoluciones, retrabajos, ¿verdad? Ellos pueden estar hablando por número de piezas por hora, número de piezas por minuto, tiempos para cargar una camioneta, cargar un embarque, ¿verdad? Tiempos para tramitar un documento, para hacer una factura. Pero no están hablando en ni cuánto te van a ahorrar, ni cuánto van a reducir de costo, ni cuánto van a aumentar en ventas o en ingresos. Y alguien me diría, sí, pero eso se puede traducir. Pues sí, pero no vas a estarlo traduciendo todos los días. La gente de los cuatro o cinco niveles en tu organización tiene que tener muy bien traducidos los indicadores de calidad, los indicadores de costo, los indicadores de tiempos, todo lo que tenga que ver con tiempos y todo lo que tenga que ver con seguridad. Entonces, a lo mejor a nivel operativo es el número de incidentes o número de accidentes, ¿verdad? A nivel ya de mejefatura sería el número de días de incapacidad. A nivel más arriba de gerente, sobre todo el de seguridad, pues tienen sus métricos y luego hacen fórmulas y sacan índices y todo. Pero lo que le importa al director de finanzas es el costo que tiene el factor de riesgo, en el caso de México, en el Seguro Social, de lo que la empresa tiene que sacar de las utilidades para pagar el siguiente año gracias a que tuvimos un accidente este año. Un accidente, me refiero, de los que se consideran graves. Entonces, en este ejemplo simplemente es cómo tener este despliegue de indicadores en donde no todos hablan el mismo numerito que es número de accidentes, número de accidentes, número de accidentes, número de accidentes. Arriba nada más lo disfrazan el número de accidentes por cada 100 personas. Bueno, está bien, es un porcentaje, pero no está correctamente desglosado. Acciones, acciones correctivas, retrabajos, ¿verdad? ¿Cómo lo traducimos? ¿Cómo lo podemos nosotros tener? Y esto, en mi opinión, es una responsabilidad de los ejecutivos, de la alta dirección. Traducir los indicadores de negocio de los directores a los gerentes cuesta trabajo, pero se puede hacer. Donde más cuesta trabajo es cómo traducir los indicadores de los gerentes a las jefaturas y de las jefaturas a las supervisiones. Y como es un ejercicio que no han hecho los ejecutivos, entonces muchos de los métricos de piso se quedan en los pizarrones estos que están para los cambios de turno y para la preparación del siguiente ciclo, ahí en las áreas de trabajo. Eso sí, pizarrones bien bonitos. ¿Cómo garantizas tú como ejecutivo que ese lenguaje que se está manejando allá abajo con 10, 20, 30 indicadores, están perfectamente eslabonados a los indicadores de arriba? Eso es básicamente de lo que trata este tip. Tú tienes que sentarte con las personas del segundo nivel, del tercer nivel, para entender cuál es la relación entre calidad y costo. ¿Cuál es la relación entre tiempos, costos y calidad? ¿Cuál es esa relación? En la teoría me la puedes decir, pero cada área tiene su calidad, su definición de calidad. Las áreas administrativas tienen sus indicadores de calidad, tienen sus indicadores de costo, tienen sus indicadores de tiempo. Obviamente, no solo la oficina, el almacén también tiene la manera de decir cómo es su calidad, qué es retrabajo, qué es costo y qué es tiempo. Todo esto requiere de tiempo ejecutivo y tú eres el que lo tiene que ir construyendo. ¿Cómo se traducen todos los métricos de ventas a métricos de rentabilidad, por ejemplo? ¿Verdad? Porque si no empezamos a inventar y empezamos a hacer simple y sencillamente multiplicaciones que no tienen sentido en muchas organizaciones. No porque yo lo critique o lo diga, simple y sencillamente. Si una persona logra hacer un trámite, no en media hora, sino en 15 minutos, tú dices, esta persona ahorró 15 minutos. Y luego lo multiplicas por el número de documentos que hace al mes. Y entonces dices, ah, no, pues 15 minutos por mil documentos son 15 mil minutos los que están ahorrando. Pues en la realidad no lo sabes. Estás haciendo nada más una proyección. Y luego dices, pero así como Juanito, que ahorró 15 minutos por documento, como Juanito hay otras mil personas. Entonces, esta mejora no solamente ahorró 15 mil, ¿verdad? Al año, sino como son otros mil como tú, se ahorraron 15 millones de minutos. Y luego eso lo traduces a dinero. ¿Tú crees que eso es correcto? ¿Tú crees que realmente la empresa ingresó o tuvo un ahorro real económico de esos 15 millones de minutos? No. Entonces, sí tienes a un mando medio que se la pasa inventando números para sacar una serie de cifras que no aparecen en el estado de resultados o en el P&L de la organización. Hay que tener mucho cuidado. Tus mejoras, ¿cómo se relacionan con los indicadores de la alta dirección? Si una persona que está en una mina o que está en un departamento de traslado, todo lo que está haciendo lo debería de poder asociar a los métricos clave que sí están en el estado de resultados, en el P&L de la alta dirección. Pero la responsabilidad de cumplir eso no es de la persona que está en el quinto nivel. Es de la persona que está en el primero y segundo nivel. Porque ellos son los que tienen que dar las condiciones para que esos métricos se den. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad como director y como gerente? Y por lo tanto, ¿cuánto tiempo le dedicas cada mes, cada semana, cada trimestre para estar revisando estos despliegues de los nuevos métricos? Porque si no, las personas, tú estás promoviendo que las personas hagan mejoras. Se hicieron 100 mejoras en un mes. ¿Tú no crees que cambiaron o aumentaron los indicadores? Yo creo que sí. Y entonces, pues nuevos indicadores que se generan allá abajo en piso o en los procesos que tú no tienes eslabonados a los métricos de arriba. Entonces, este es un punto muy importante y tiene que ver entonces con el despliegue de indicadores que si tú lo haces de manera ordenada, de manera casi automática o lógica, por una relación causa-efecto, vas a tener mayor claridad de las nuevas iniciativas que se deben de hacer de mejora en tu organización. O sea, no es nada difícil. Lo difícil va a ser, pues, ¿quién lo va a hacer? Pero bueno, pues de a poquito en poquito, de dos en dos, de tres en tres, por semana, por mes, velo haciendo. Pero mientras no tengas bien este despliegue de indicadores, no solo no te va a funcionar la mejora continua, sino no te van a funcionar otros modelos de gestión. Yo te recomiendo que veas nuestro webinar que habla sobre indicadores. ¿Cómo desplegar indicadores? Tenemos varios webinars que hablan sobre este tema.